¿Sabías que niños, niñas, adolescentes y adultos tenemos la misma oportunidad de apoyar en este tiempo de cuarentena? Así que aquí te van 5 tips de cosas que tú y tu familia pueden hacer en este tiempo. Número 1. Por favor guarda la calma. No estés expuesto ni expongas a tus hijos e hijas al exceso de información, sobre todo que circula en redes sociales. No reenvíes información si no conoces la fuente o si no has verificado que es desconfiable. Ya que todo esto aumenta el nivel de estrés y deprime nuestro sistema inmunológico, que ahorita lo necesitamos tan fuerte para esta etapa. Tip número 2. Evita realizar compras excesivas. No es necesario acumular. Recuerda que si tú no lo necesitas, hay gente que tal vez puede necesitarlo. Y si ya has acumulado de más, entonces comparte con otros. Otro tip muy importante. Número 3. Es mantener limpia tu área de trabajo y tu área de recreación. Especialmente las superficies de muebles y de mesas que han tenido contacto con objetos que traes de la calle o con tus manos si no las has lavado. Y ahí te va el tip número 4, que es de los más importantes. Mantén siempre limpias tus manos. Lávalas constantemente con los 5 puntos básicos, que son palmas, entre los dedos, los nudillos, las uñas y los pulgares. Y el último tip, el número 5. Y el más importante, no descuides este tiempo con tu familia. Puedes tener tiempos de recreación, jugando y divirtiéndote con ellos. Y si ya se te agotaron las ideas, no te pierdas el siguiente tip. Puedes tener tiempos de recreación, jugando y divirtiéndote con ellos.